Hay más mil veces que he venido a brindarte mi cariño mostrando un mundo Y tan lleno de verdades como todo el mundo sabe que hoy como un inventario se me espera de tu amor Cuando pasas por mi lado, me quedo mudo, hay como el cielo sin las aves, veranera De igual forma cuando llega el cruel verano y se cae el río más grande Y si brillan más tus ojos me preguntan Hay que si lloro porque cuando tú se encuentres este hombre ya no sabe Y así como se pone triste mirándole vos Así que en reparte cariño pregunto al mundo Siempre nos cuenta marcado un resentimiento ¿Por qué quieres y no quieres? Yo ya que orgullo ¿Por qué quieres y no quieres, negra? Ya no se viste de luto ¿Por qué quieres y no quieres, negra? Ya no se viste de luto ¿Por qué quieres y no quieres, negra? Ya no se viste de luto Así que en reparte cariño pregunto al mundo Así que en reparte cariño pregunto al mundo Sentimentaliza el río con el frío de oro Ay, el amor es tan grande que yo Y que todas las cosas del mundo Marque el cielo, el sol y la tierra Es sentir una expresión bonita de paz y cariño Es hablar de bonito en la vida como un gran amigo Y besar en la fe que conocida al ser más querido Es caminar sin importar la lluvia o el sol al lado de alguien Es razonar, arrepender, abarcar la persona que al fin es más libre que el aire Y yo no puedo detenerte si tú te vas Y a los botán con los hormigas me edifican En otras tierras emociones te llevarás Y que conmigo tienes miedo de realizar Yo no puedo detenerte mi amor Yo no puedo detenerte por fin Si no has podido realizar tu ilusión Es preferible que te olvides de mí Si no has podido realizar tu ilusión Es preferible que te olvides de mí Si no has podido realizar tu ilusión Última canción que te confundo No vuelvo a hablar más de ti en mi canto No me importaré más como un tonto No seguiré siendo tu payaso Que te ríes de mí siempre que paso Mientras yo por ti me vuelvo loco Que te ríes de mí siempre que paso Mientras yo por ti me vuelvo loco Vos ves lo que sufrimos por un amor Y que lo ignores como cualquier piedra en el montón Como si nunca hubiera existido Vos ves lo que sufrimos por un amor Y que lo ignores como cualquier piedra en el montón Como si nunca hubiera existido Soy el mutacho que vino tu vida Si no lo recuerda Yo cajo la estrella A tu rampa en una Yo sé que ya hay lluvia De tu pegrana Pero no reclamo Si la vida es tuya Pero no reclamo Si la vida es tuya No reclamo 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 No hay cuenta ni en la historia que en la vida y que era más bonita Dicen que los hombres trabajaban en un mercado de cariño Que por no haber luz como de fría la luna se adoraba Y que un acordeo se oya más lindo en plena madrugada Cosas de amor, de amor, no había sufrimiento, no había Si decirte quiero morir con eso, todo era más bello, todo era más duro Con mi valle tierno, vaya pueblo oscuro Mientras en la fuerza del amor, yo voy a hablar de amor porque nací de amor Y hoy vine a ver este rincón, pedazo de mi vida alegre En donde está mi corazón, guardado en una flor, veré Mientras en la fuerza del amor, yo voy a hablar de amor porque nací de amor Mientras en la fuerza del amor, yo voy a hablar de amor ¡Esta es mi junior! ¡Voy a estar bonito! ¡Voy a estar bonito, muchachos! ¡Voy a estar bonito! ¡Voy a estar bonito, muchachos! ¡Voy a estar bonito, muchachos! ¡Voy a estar bonito, muchachos! Te confieso que me haces ver la vida más linda y hermosa Haces sentir un niño con tu sonrisa Cada vez que te encuentro me haces pecar Mil veces he jurado romper contigo Pero para ti yo es el que quiero empezar Me comprendo que la mi vida no tengo La luz alegre y la noche no se brinda Un arbolito que todos los años prendo Esos tú eres el cristal de mi pupila Un arbolito que todos los años prendo Esos tú eres el cristal de mi pupila Frente a llamar, capaz de prender Esos tú eres el cristal de mi pupila Frente a llamar, capaz de prender Frente a llamar, capaz de prender Frente a llamar, capaz de prender Esos tú eres el cristal de mi pupila L Babylon Bueno, muchas gracias